Jugando a las escondidas con mi hermana ¿Dónde está? ¿Por dónde? ¿Dónde pudo...? No, mancha, aguanta, no ¿Dónde se esconderá? Es un... Superallender Horóscopo Algo positivo llegará a tu vida este mes COVID-19, positivo No Mi antar santo en el buscador de Google ¿Cómo esquivar un estornudo? ¿A los feos le da coronavirus? Buena pregunta, hermano Buena pregunta ¿El coronavirus es hembra o macho? ¿Quién, yo? ¿Cómo quedarse dormido 15 días Para que no me dé hambre? Porque... Soy el más perrón aquí ¿Cómo hacer un tapabocas con un boxe roto? Claro ¿Sabes? Yo también tengo algo de científico ¿Cómo hacer papel higiénico con telarañas? Estás enfermo ¿Cómo sazonar el gato del vecino Si me quedo sin COVID? ¿Qué siente? ¿De qué me perdí? Espérenme ¿Es una broma punk? Bro, mi novio me engañó Ella es una princesa Y tú eres un ogro Eso es algo que ninguna posi me podrá cambiar nunca Tarla o Valeria ¿Excuse me? Fanny Así son todas Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Sabes que la cosa está seria Cuando encuentras a Luigi y a Mario Bien enfermos en la farmacia Me muero Cuando te agarre después de la cuarentena, bebé ¡Hala! No, mancha ¿Qué pedo? ¿Qué pedal? ¿Qué jais? ¿Qué rollo? ¿Qué pedo, pinche Pablo? ¿Sabías que los plátanos tienen manchas negras Porque por las noches organizan peleas ilegales? Ya nos exhibiste Oye, tu abuelo se ve bien serio ¿Mi abuelo? Más rápido, más rápido Eso, eso abuelo Eso, dale Tú puedes Día 10 Encontré los papeles Oye, pierdes la piedrita que venías pateando en el camino Tú fuiste la forma más bonita de perder mi... Noticia Un fan de Dragon Ball llamará a su hijo Goku Sánchez Tras ganar la apuesta a su mujer por internet Y luego, ¿por qué existe el bullying? Cuando no eliges el mejor momento para invadir la tierra Y te toca estar en cuarentena ¿Por qué me persigue la desgracia? Doctor, me duele la barriga ¿Qué puede ser? Dolor de barriga Gracias, Doc Eres el mejor Cuando estás jugando bien tranqui a las 3 a.m. Y escuchas un ¡Qué bonito! ¡Va a intimidar una besta! El baño de los que se llevaron todo el papel higiénico ¡No vengas a asustarnos! ¡Vaya! Eso explica muchas cosas Cuando quieres activar el modo oscuro en tu celular Nivel novato Elegir tema Claro oscuro Ultra ahorro Apagar Aguanta ¡Eso sí que es otra onda! Mientras tanto En el Walmart Esto se va a poner feo Que se armen los pinches chingadasas Cuando alguien de tu familia Entra al baño sin prender la luz El macho En otras noticias Estados Unidos Ofrece recompensa de 15 millones Por Nicolás Maduro ¡Esta perra está loca! Empiece la cacería Cuando sientas a un extraño en tu face Y comienza a reaccionar a tus memes Por Dios ¿Quieres seducirme? Cuando te pones antibacterial ¿Y cómo se lavan las manos? Las manos se lavan así 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 ¡Muere bacteria! ¡Muere! ¡Muere bacteria! ¡Muere! Pero olvidas que tenías un par de cortadas en las manos El coronavirus Viendo cómo hablan de él en todas partes Me sentí como famosa Como una celebridad Este... Se sintió muy bien Cuando un otaku Ve a la gente sufrir por la cuarentena Tú llevas aquí tres días, ¿ok? Yo llevo aquí tres años ¡Aguanta! ¡Aguanta! Se me hacen familiares ¿Dónde los he visto? ¿Dónde? Yo los conozco ¡Oh, my gosh! No entendí Dad Papá Para los que no saben inglés ¡Ya he hecho lo en mi... Papá Tengo algo importante que decirte ¿Qué es eso? Soy todo oídos Olvídalo Coronavirus Películas pospuestas Eventos cancelados El vato que cocinó el murciélago Hot Wheel Se vende No me he volado Aguante, eso no es algodón ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Dicen que si frotas un tenis Que estaba colgando en un poste Sale un genio cholo Y te concede tres deseos ¡Excuse me! Pintamos toda la casa Y sin dejar caer Una sola gota de pintura Que no sé ¿Qué es eso? ¡Multo! ¿Y yo soy el enfermo? Y en otras noticias noticiosas Bien noticiadas Se suspende Pone esa cosa horrorosa ahí O verás Esto es un... Eh... Ensayo De la nueva obra de teatro Que se llama Pone esa cosa horrorosa ahí O verás ¿Es un musical? Sí Pone esa cosa horrorosa ahí Llévesela pronto un día Suspenden la obra de teatro De Mike Wasofsky Y Sullivan Por coronavirus ¿Qué más quieres, coronavirus? No ¿Cómo es posible? Pone esa cosa horrorosa Oh, qué fea ¡Qué fea! ¡Qué miedo me da! No es cierto Diles que no es cierto Y en otras noticias Se amplía el estado de... ¿Qué? Tapabocas marcadidas ¡Hala! No manches Necesito una de esas ¡Toma mi dinero! ¡Tómalo! ¡No puede ser! Cuando estás con tu celular En clases A mí todos me la pelan A mí todos me la pelan A mí todos me la pelan Me la pelan Y el profe te toca el hombro Y te dice ¡Qué buen meme! No mames Casi me cago del susto Cuando la chía que te gusta Tiene muchos pretendientes ¿Cree que asuste a los niños? ¿Va? ¿Qué? ¿Qué? Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Juegas para relajarte Y pierdes 10 partidas seguidas La cuarta puerta La puerta del dolor ¡Avierta! Bueno 329 Soy el 329 en la fila Y no lo olviden Luz es tan baromil Ha de escuchar puro rock ¡Estoy el bárbaro! ¡Estoy el bárbaro! ¡Estoy el bárbaro! R tone RMD ¡Sálvame! ¡Pura del corazón! ¡JDaynnn! ¡Baita! ¡Suscríbete!